Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy Como estarás viendo en el titulo de la miniatura, en el día de hoy vamos a hablar acerca de todo el evento Lo que va a estar sucediendo, todas las nuevas recompensas que conseguiremos Ya que muchos de ustedes han tenido la duda, me lo han estado preguntando en mis directos de Twitch Jacobo de que es ese contador, en los videos Jacobo de que va a tratar el evento Cuál es la última información que tenemos, así que en el día de hoy vete sintiendo cómodo que vamos a comenzar con este video Primero que nada le quiero mandar un saludito a mi amigo Andrew, de verdad gracias Andrew por haberte comprado todo esto Utilizando mi código de creador, de verdad muchas pero muchas gracias Antonio57053520, también gracias a ti por haberte comprado esta skin y estos bailes De verdad muchas gracias por el apoyo, un saludito a mi hermano y a mi amigo KevinG036 Gracias también a ti por haberte comprado todos estos cosméticos utilizando mi código de creador De verdad te lo agradezco demasiado Les recuerdo que si ustedes también quieren un saludito, bueno tienen que mandarme una foto de que utilizan mi código de creador Pero bueno antes de que comencemos ahora si con este video No se les olvide suscribirse, dejar su like y bueno compartir este video con todos sus amigos Y también recuerden utilizar mi código de creador, HAKOMACHITI en la tienda de Fortnite Ya que como sabrán todos ustedes, primera noticia bastante importante En el día de ayer llegó un nuevo baile que sería el emote EINOW Bueno ya está disponible ahorita actualmente La verdad es que el baile está demasiado épico y más si lo haces con tus amigos Ahorita mismo serían las últimas horas de lo que vendrían siendo las skins de serie de ídolos Así es, todas las skins de serie de ídolos como la de NINJA, la de LOSFREE, de GREV, BUGA y demás Pues bueno en el día de hoy van a estar abandonando la tienda de Fortnite Así que bueno si tú te quieres comprar una de estas antes de que se vayan y quien sea cuando regresen Te recomiendo que lo hagas de una vez por todas Y también recordemos que en el día de hoy la skin o el club de Fortnite de Loki del mes de julio También va a estar abandonando la tienda de Fortnite De hecho ya tienen un video de como conseguir el nuevo club de Fortnite totalmente gratis por el canal Pero bueno para que vayan y lo vean de todas maneras al ratito También cuando ya salga esta skin o este club les voy a subir un video aquí en el canal principal Y en mis demás canales Así que bueno ya una vez dado esa noticia Como sabemos primero que nada con la llegada de esta actualización 17.21 Tuvimos mucho nuevo contenido acerca de Fortnite Si a que me refiero con este contenido Pues bueno precisamente tuvimos lo que vendría siendo como ven algunos easter eggs Acerca del evento y demás que iba a estar llegando en los próximos días Se nos acaba de activar un contador y no nada más es el contador de TheGrefg No no crean TheGrefg no lo puso esta vez no Fueron los chicos de Fortnite Bueno ya dejémonos de payasadas Bueno este contador se estaría llevando a cabo en 10 días desde que salió Ahorita actualmente creo que llevaríamos 7 días actualmente O 6-7 días por ahí aproximadamente entre 6 y 7 Bueno para que se esté llegando este evento Como saben algunos rumores están bueno dándose a que este evento Pues obviamente si será un evento dentro del juego En el cual como yo ya les había filtrado hace unos días en un video de los cambios en el parche Ya lo pueden encontrar subido también por el canal Pues bueno les había comentado que iban a estar cambiando diferentes lugares A que me refiero con que estarían cambiando Bueno precisamente lo que vendría siendo pantano pegajoso O lo que vendría siendo Cala Coral O ya también en su mismo caso en esta pequeña ubicación de Corny Complex Bueno estos lugares iban a estar siendo destruidos dentro del mapa de Fortnite Estos mismos pues iban a tener un pequeño cambio Como que las islas iban a estar subiendo Saben me recuerda mucho esto A lo que vendría siendo el evento de cubo el Kevin del capítulo número 1 Ese en donde la isla del cubo Kevin estaba volando por los aires Casi casi algo similar va a estar ocurriendo en los próximos días O bueno cuando esté llegando este evento De todas maneras cuando se aproxime Bueno un poquito menos de días Les subiré un video con los horarios de todos los países Pero ese sería uno de los primeros cambios que tenemos actualmente Estará bueno destruyéndose estos tres lugares Cuando esté llegando este evento Y también como sabrán muchos de ustedes Hace un par de días Yo les subí un video donde un filtrador Que ya había filtrado la temporada 3 de este capítulo Hace bastante tiempo ya la verdad Había dicho que iban a estar llegando diferentes cambios dentro del juego Como posibles colaboraciones y demás Y es que aquí es donde toma un poquito más de sentido Todas las filtraciones que hemos estado hablando por el canal Como por ejemplo lo de Ariana Grande Que ayer les subí un video explicándoles todo esto Y es por eso de lo que voy a hablar en este video Pues bueno recordemos que las posibles filtraciones Era que tendríamos un concierto de Ariana Grande Los miembros de la Justy League y del Escuadrón Suscida Estarían llegando dentro de Fortnite Bueno es que aquí les digo que ya está tomando un poquito más de credibilidad Lo que andría siendo estas filtraciones Ya que bueno un poquito saliéndonos de tema del evento Como sabrán todos ustedes hace un par de días Aquí por el canal les subí el trailer Que bueno ya era el trailer de confirmación del evento Que bueno va a estar llegando O más bien dicho colaboración de Fortnite con el Escuadrón Suicida En esta ocasión la primera skin que estaría llegando Sería la de Bloodsport La persona que le hizo daño a Superman Así es se supone que es lo que he estado investigando Si me equivoco una disculpa de verdad Pero bueno según yo este personaje es una persona Que pues le disparó a Superman y demás Pues bueno este será el primero del Escuadrón Suicida Que va a estar llegando dentro del juego También Epic estaría intentando conseguir a Naruto Para la temporada 8 Y bueno muchas más cosas que tenemos Por ejemplo Kevin el Cubo regresará al final de esta temporada Que es ahí donde yo les estoy comentando Que de verdad tenemos muchas cosas demasiado increíbles Así que bueno aquí abajito en la descripción Y en el comentario fijado les voy a dejar el video de estas filtraciones Pero bueno se supone que también en este evento Mientras estemos nosotros viendo como se destruye También bueno vamos a tener un pequeño concierto de Ariana Grande en Fortnite Esto como les digo aún no es de manera oficial Esto puede que llegue o puede que no esté llegando De una vez les aviso y se los dejo así recalcado en mayúsculas Puede que suceda o puede que no esté sucediendo esto en Fortnite Pero bueno algo que si va a estar funcionando Sería pues que principalmente Se van a estar destruyendo estos tres lugares en estos cuantos días Primero que nada también como conocíamos Cuando tenemos esta nave nodriza en el medio del mapa Bueno conocíamos que habíamos tenido un pequeño cambio En el cual teníamos un pequeño como teletransporte En el cual si nosotros lo tocábamos El primer portal nos estaría dando como un pequeño de gravidad O por un periodo de tiempo En esta ocasión esto ya fue cambiado Y en esta ocasión en el día de ayer Bastante noche se actualizó Para poder llegar lo que vendría siendo una pequeña grieta en el mapa La verdad es que se ve demasiado increíble Y bueno si te recomiendo probarla Ya que de verdad está muy chido Y esto pues obviamente nos trae demasiados cambios importantes Dentro del juego Y bueno también en este pequeño trailer Que bueno salió de la mano de Escuadrón Suicida y demás Nos dejaron ver mucha más información Pero primero que nada queremos hablar Acerca de la imagen promocional que sacó Fortnite Esta imagen sería la que está detectada en Fortnite China En la cual en ella podemos ver Que parece ser el líder del equipo Amur Arrumakus Gigantesco Como que vamos a tener pues el que les digo yo Como un pequeño evento La verdad es que está demasiado interesante todo esto Bueno posiblemente sea como en el concierto de Travis Scott Que estemos viendo diferentes dimensiones y demás Pero bueno también la nave nodriza actualmente Se está moviendo más rápido de lo normal Y todo ese rollo Pero como les digo en el trailer de Bloodsport Cuando esté llegando esta actualización Se supone que tendremos cambios importantes Primero que nada podemos ver que en el trailer En la presentación tenemos a Bloodsport Que estaría confirmando la filtración Que les estoy hablando de pantano pegajoso En donde va a estar apareciendo volando Aquí van a ver las imágenes en pantalla Les digo todo esto lo vamos a conocer más Con la llegada de esta actualización 17.30 Así que de verdad les recomiendo Tener la campanita activada Y estar al pendiente del canal En los próximos días De verdad se va a traer contenido Demasiado genial De verdad demasiado increíble También en este mismo trailer Pudimos ver un nuevo estelado Que podríciblemente está llegando Para Harley Quinn En el cual pues será rojo con negro En su pelo Y nosotros lo conocíamos Azul con rosadito Pues bueno será un pequeño cambio Bastante importante Y bueno otra de las cosas Que bueno si saben de este evento Es que tendremos recompensas Las primeras recompensas Llegaron este jueves Ya tienen videos en el canal De como conseguirlas Y pues bueno les había hablado Que aparte del paraguas Que ya les había mostrado Anteriormente Las personas que también asistan Al evento Estarán recibiendo Un spray exclusivo Llamado Rifter Spray Esta info se ha visto En un blog del móvil De Samsung Así que por el momento Aún no sabemos Cual será el spray Pero cuando se filtre Por el canal Se los voy a estar compartiendo Así que bueno Vamos a tener muchas recompensas Muchas novedades Más del evento Como les digo Esta es toda la información Que tenemos actualmente Esto es lo que van a estar pasando Posiblemente En el evento Cuando se filtre más Con la llegada De esta actualización De esta Del día 17.30 Que muy posiblemente Este llegando El día Martes Obviamente Si ya sé Más información Al respecto Se los voy a compartir Por el canal Pero bueno Esto es algo De referencias De información Que tenemos Actualmente Por el canal Es todo lo que tenemos Si alguien les dice No esto va a suceder Algo fuera de lo que yo Les comenté Pues bueno Hasta el momento En que yo grabo El video No se sabe Más información Y no hay más Información Al momento Así que bueno Tengan mucho cuidado Porque posiblemente Mucha gente Este clickbiteándolos O les este engañando Así que bueno Quiero saber su opinión Aquí abajo En los comentarios Que les parece Todo esto Están emocionados Por el evento Yo la verdad Es que si Yo quiero que Ariana Grande De verdad Sea una filtración Y una confirmación Que esté llegando Pues bueno De verdad Yo la quiero ver Ya dentro De Fortnite Quiero que ahí Este dando Un concierto Que llegue Skin de ella Y bueno Muchas más Novedades También un recordatorio Importante Para las personas Que se quedaron Al final De bueno De este video Les quiero recordar Que bueno Si tú vas a comprarte Este nuevo club De Fortnite Y bueno Te recomendaría Que te esperes A comprarlo Después del 12 de Agosto Para que bueno Puedan recibir el pase De batalla De la siguiente temporada Totalmente gratis Siempre y cuando La temporada No sea retrasada Ya que recordemos Que el club De Fortnite De Agosto Estará disponible En el cambio De la tienda De hoy Y estará cubriendo Para la siguiente temporada Así que bueno Mucho ojo A todas las personitas Que lo vayan a comprar Pero bueno Al ratito Nos los espero Otra vez Por el canal Para esperar El nuevo club De Fortnite Y hablar De las nuevas Novedades Que estén llegando Próximamente Espero que el video Les haya gustado Les haya sido De utilidad Pero bueno Nos vemos En el día de mañana Con más Muchas gracias A todas las nuevas Personitas Que se quedaron Hasta el final De verdad Los likeo Y los amo Demasiado Y nos vemos En la próxima Adiós chicos